Nos juguemos de cacería nomás ¡Ahí pasó! Oiga, aquí en esta morita chica ¿Qué pasó? Ven Sagan así por arriba ¡Aquí, aquí, aquí! Si está en esta morita chica nomás ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Salió? ¡Vaya conchoso! Aquí lo cortearon ¡Aquí va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí va Ocho! ¡Ahí va Ocho! ¡Ahí va Ocho! ¡Ahí va Ocho! ¡De allá! ¡Ahí va Ocho! ¡De allá! ¡Ahí va Ocho! ¡De allá! Lo pillaron aquí este ¡Ya! ¡Que pasó! Venga ¡Que pasó! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ya! ¡Cálló uno! ¡Cálló uno! ¡Ahí va Urso! 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 ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Concha de su madre! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron pero no caché a dónde! ¿Lo pillaste vos? ¡Ya estás atento vos! ¡Están saliendo harto! ¡Ahí está el Urso! ¡Qué paso ven! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hijo! ¡Ven! ¡Ahí va Urso! ¡Ahí va Urso! ¡Qué paso ven! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Pero! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Ya! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Tienen dos de pajaditas! ¡Están los parientes! ¿Me los plantas? ¡Bájalo! ¡Hala! ¡Hasta! ¡Dios los pateguen! ¡Hasta la pateguen! ¡Oh! ¡Hasta la pateguen! ¡Ya! ¡Hasta la pateguen! ¡Hasta la pateguen! ¡Gonzalo está allá! Pille dos... O sea, ya pilló uno. ¡Vamos! ¡Hasta la pate! ¡Hasta la pate! ¡¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí va para arriba, Gonzalo! ¡Ah! ¡Conchita madre! aquí los cuartieros para arriba, van a salir para arriba allá ha salido arriba ahí va, uno negro, el negro, para arriba, para arriba, aquí viene, aquí viene, aquí viene, va, va, va volví, volví, volví no, juegan toma, 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 toma toma, toma, toma vamos por eso, vamos por eso Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Lo pillaron? Aquí estoy, aquí arriba Aquí está el pariente Gonzalo ven aquí en una esquinita Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Pero en esta esquina, ¿cierto? Gonzalo, ven a echarle aquí con aquí en una esquina chica aquí, 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 aquí aquí este conejo, aquí este conejo Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira Uy, Rara Uy, Rara Ay, Shakirita, Ay, Shakirita Ay, Shakirita, Ay, Shakirita Ay, Ay Ay, a coneja de Shakira A coneja de Shakira Uy Aquí lo muero Aquí lo muero la Shakira, cabro Ay, 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 ay Alu, ya el choripán Topado aquí, bella Para abajo, volvido, Gonzalo ¿Lo tuvo listo el perro? ¿Lo tuvo listo el perro? Ya, calmao Dios, guanería Ay, ay, ay Au Socorro Mira Mira Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde vais para allá? ¿Dónde vais para allá? Espérate, ahí no me va con salud ¡Fuera! ¡Oh! Ahí lo ya, para el otro lado ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ay, qué pasa nomás, hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo, concha de tu madre! ¡Ale, mierda! ¡Ya! ¡Hijo nomás! ¡Sále, concha de tu madre! ¡Eso qué pasa nomás! ¡Ya lo falló, lo salió! ¡No lo paso! Pasa para allá, conejo parece, Gonzalo ya. Sí, sí. ¡Aquí va! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ale, ara, ara! ¡Wuuh! ¡Wuh! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡El chorizo! ¡Wuuh! ¡Ahí lo pillo! ¡No! ¡Pa' acá, Pedro! ¡Para acá, para acá! Se le tiene que haber metido a esta mora. Pedro, se le han metido a esta mora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jármelo! ¡Ahí están! ¡Suéltalo! ¡Rucio! 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 ¿Están ahí o no? No, estos puros perros No, no, ese... ¡Ay! Pensé que están ahí los coliados Mira por ahí ¡Vamos! ¿Se adquiere al perro amarillo? ¡Sí! Los perros no... Los perros no los sacan ¡No! muérselo para acá yo ya he visto vamos por orso vamos por orso hay exacto en metacorte ah que con lo cortearon lindo aquí ah conches de madre socio aquí está está ahí donde está el perro lo cateado mire pariente aquí lo de yo no lo tengo tírenlo para adelante tírenlo aquí de los joven tírenlo 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 esa tiene la maja tírenlo 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 rusio 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 rusia ¡Ya sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Tilín! ¡Sale de ahí! ¡Están certeros! Uy, pero yo lo estaba esperando ahí No llega nada Suena que es marital el silón culiado y lo quema de él ¡Ya! Lo saca ¡Ya! ¡La vía estallera! Mira, aquí el oso perro anda con la huella en los chicos ¿Qué? Ese perro anda con la cabeza, mira ¡Qué guay este! ¡Aquí va a pasar el conejo! ¡Fuelo! 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 Oye, quítale ese conejo al perro, Juan! ¡Fuelo! La cara dólares Hay más de tres Chorizo, culiado Póngale más para adelante Pedro ¡Ahí va para atrás! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! Gonzalo, fíjate si vuelve alguno ¡Pero es el mismo! ¡Eran dos! ¡Aquí está la huella del oso! ¡Por baera nomás que quedó! ¡El oso se salió! ¡Joder! ¡Anda el conejo no puede ir! ¡Que la chucha! ¡Mira la cochila! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí cabrón! ¡Se le tiraron! ¡La pillaron! ¡Ya! ¡Jale de ahí! venga! ¡Venga! 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 ¡Está claro! ¡Of pride! ¡Ay! 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 Allá para abajo va De allá en esa quebradita Se salió para abajo ¡Fuera valiente! ¡Se salió! ¡Estás loca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Conejo! ¿Qué dices? ¡Ay, pariente! ¡Estás loca! ¡Ay, mi madre! Ahí va a salir en la esquina Ahora, si agarra y vuelve de ahí abajo, voy a acostar ¡Jajaja! ¡Gurar ahí! ¡Oh! ¡Puera, choco! ¡Sácalo, choco! ¡Sácalo, choco aquí, para la punta! ¡Aquí para la punta viene! Va a estar aquí en la punta el conejo, cabrón Ahí lo cortearon Aquí viene, por la orilla, por la orilla viene ¡Ahí el chorizo! Aquí viene, ahí para arriba ¡Juega! 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 Les dije no que arrancó el parajo ¡Ay, ay! ¡No más! ¡Lo viaron! ¡Lo viaron! ¡El rosón! ¡El rosón, Gonzalo! ¡Ya! 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 ¡Tártalo! ¡Tártalo! ¡Ya! ¡Bien, ciclón! ¡Bien! ¡Bien, mijo! ¡Ay, ay, ay! ¡No más! ¡El ciclón! Sabe tú, ¿los tubos listos o culiados? ¡Los tubos listos! ¡Ay! ¡Ay pelusa! ¡Esa con la pelusita! ¡Esa con la pelusita! ¡Esa con la pelusita! ¡Sáquelo mi niñita! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se clon! ¿Lo pilló o no? ¿No lo pilló nada? ¡No cabrón o no! ¡Lo pillaron! ¡Aquí se le tiraron de nuevo! ¡A el otro lado! ¡No! ¡A el otro lado! ¡Tienes el derrozón! ¡Suerte! ¡Lo tienes aquí en el agua! ¡A la pelusita ya! ¡Tranquila! ¡Ya mi hijita! ¡Suerte! ¡Les dije que era conejo en la pelusa! ¡No! ¡Qué coche de madre! ¿Qué dice alguien? ¡Vescalo chavo! ¡Vescalo chavo! ¡Vescalo chavo! ¡Esa es! ¡Ya! ¡Cayó nomás! ¡Bien pelusita! ¡Bueno amigazos! ¡Ya estamos terminando la deuda conejia! ¡Estuvo extraordinaria aquí con los regalones! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Así que a Fara le guste el vídeo y que es bueno o no! ¡Saludos! ¿Cómo estuvo la cosa periente? ¡Esta es extraordinaria! ¡Esta es la mata conejo! ¡La mata conejo! ¡Bueno! ¡Bueno bueno! ¡Cortaron bien los regalones! ¡Ya que invento! ¡Vamos!